Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito tomaron pruebas de conocimiento a nuevos uniformados, quienes hace cuatro meses se sumaron a la institución. Hoy estamos cumpliendo con lo que establece la ordenanza 281, que reglamenta el funcionamiento de la Policía Municipal de la Ciudad de Encarnación. En base a eso está establecido, así como ya decía, que los personales deben ser sometidos siempre a un proceso de aprendizajes, en este caso una evaluación, que nosotros le estamos tomando a estos últimos que habían ingresado ya hace cuatro meses, y empezar siempre desde nuestra casa, ordenar, enseñar, y bueno, prepararnos para afrontar la responsabilidad, la gran responsabilidad que tenemos en la vía pública de cumplir con nuestras funciones. En este caso ya estamos en el mes de agosto, septiembre prácticamente para nosotros ya va a ser verano, entonces todo en base a eso, prepararnos ya desde un principio para que podamos brindar de la mejor manera siempre nuestro servicio en la vía pública. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, las pruebas que se está tomando en este caso? Bueno, en este momento estamos tomando a ellos unas pruebas teóricas de conocimientos, ellos tienen que demostrarnos su conocimiento básico, por lo menos ya, de las normas viales y de las leyes viales, ¿verdad? En este caso las ordenanzas municipales, que nosotros también somos brazo ejecutor de ellos, y como también de la Ley Nacional de Tránsito Vial, y bueno, después de esto también, de acuerdo a cómo se presentan y demuestran cada uno su conocimiento y su preparación, evidentemente ya van a recibir la boleta de contravención que ellos todavía no tenían, no tienen, entonces en base a eso ya entregarles la boleta para que ellos puedan confeccionar en la vía pública si es necesario, ¿verdad? La idea no es aplicar eso, pero bueno, evidentemente eso se maneja de que lastimosamente a veces debemos de aplicar las sanciones correspondientes. Ahora, ¿y qué pasa si no alcanzan el puntaje, digamos? No, evidentemente sigue el proceso, ¿verdad? Y nosotros nos manejamos con ellos internamente y tenemos suficientes lugares para que de repente uno pueda seguir trabajando si es que no demuestra esos conocimientos teóricos, por sobre todo para la aplicación de las normas y leyes viales en la vía pública, así que en principio esa es la intención y bueno, para ir mejorando día a día y también demostrar a través de los conocimientos una buena preparación y un buen servicio en la vía pública. El objetivo es tener uniformados idóneos y que puedan manejar cualquier tipo de situaciones según el director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!